Va a llevar al partidor a Gran Titán número uno. También al favorito número seis, Soda Estéreo. Se acerca Alta Gama. Falta Andrín Tearer, el Cardenal y Sale Violento. Ingresó el cinco. Ingresando Sale Violento. Son 1.300 metros. Décima carrera. Va a haber partida. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable y sale el ejemplar El Cardenal por dentro a tomar la delantera. En el segundo lugar Sale Violento a cuerpo y medio. Tercero Soda Estéreo. Queda cinco cuerpos enseguida por fuera. Dream Tearer que se coloca a medio cuerpo de Soda Estéreo. En el quinto lugar Gran Titán a diez largos. En el último puesto Alta Gama, un cuerpo de Gran Titán. Tomando los últimos 900 de carrera con El Cardenal adelante. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Sala y Violento. En el tercer lugar está Soda Estéreo. Ligero hoy en el cuarto puesto por fuera. Dream Tearer corre a cinco largos. Enseguida Gran Titán movido a ocho cuerpos. En el último lugar Alta Gama. Doblando el codo los 650. El Cardenal mantiene medio cuerpo de ventaja sobre Soda Estéreo. Sale Violento en el tercer lugar. Cuarto Dream Tearer que viene movido a ocho cuerpos. Luego Gran Titán a diez. En el último lugar sigue Alta Gama. Faltando para la meta 450 por fuera. Soda Estéreo está luchando la delantera junto al Cardenal. Girando la última curva. Soda Estéreo en punta con un cuerpo de ventaja. El Cardenal en el segundo lugar. Tercero sale Violento. Faltando 250 por la meta Soda Estéreo. En el segundo lugar el Cardenal. Último 200 de carrera. Soda Estéreo con tres con cuatro cuerpos de ventaja. El Cardenal segundo. Tercero sale Violento. Último cien. Soda Estéreo. Dos cuerpos y medio de ventaja. Soda Estéreo. Primero. El segundo lugar para el Cardenal. Luego sale Violento. Enseguida Alta Gama. Dream Tierer. Último Gran Titán. Y así llegaron.